A mi madre las gracias quiero darle Esa mujer que con nadie puedo comparar Que con su dolor a mi me dio la vida Y de su pecho el alimento maternal A mis hermanos con cariño yo les pido Que de ella no se vayan a olvidar Esa ella que en la vida le debemos Y con dinero no le podemos pagar Las gracias a mi madre quiero darle Que el hambre siempre nos pudo quitar Pudo más su cariño y su fuerza De mi infancia ahora yo solo recuerdo La silueta de mi madre angelical Con ternura esperando a un nuevo hijo Que en su vientre se anunciaba por llegar Así pasaron sus mejores años Trabajando en su estado maternal Bien recuerdo aquellas chancas viejas Que me cargaba al entrar al hospital A Dios mío yo le pido por mi madre Que la cuide y me la pueda conservar Para que disfrute ahora de la vida Y se olvide de esa bata materna A mis hermanos yo les pido que la quieran Yo sé lo mucho que por ellos ha sufrido Y antes de que se haya muy tarde Que le den tan solo un poco de cariño Y antes de que se haya muy tarde Que le den tan solo un poco de cariño Que le den tan solo un poco de cariño Que le den tan solo un poco de cariño Que le den tan solo un poco de cariño Y antes de que se haya muy tarde